cómo pasar chat de whatsapp de un celular a otro bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a estar aprendiendo cómo podemos estar pasando los chats de whatsapp de un celular a otro celular y esto tan fácil es cómo dirigirnos a nuestra aplicación de whatsapp lo que tendríamos que hacer sería hacer una copia de seguridad en este caso nos tendríamos que ir en la parte de arriba a la lateral derecho donde aparecen los tres puntitos una vez que estemos aquí le tendríamos que dar en ajustes y una vez que le estemos dando aquí en ajustes tendríamos que dar en el apartado de chats vemos que aparece cuenta privacidad avatar y chat le tendríamos que dar allí y una vez que estemos aquí pues simplemente vamos a ver que aparece copia de seguridad esto es lo primero que tenemos que hacer una vez que estemos dándole allí en copia de seguridad ya tendríamos una copia de seguridad hecha en nuestro teléfono ahora lo que resta es darle en transferir chats una vez que le estemos dando allí parece transferir el historial de chat a un teléfono con android transferir tu historial de chat de forma privada y accede a los mensajes más recientes sin usar drive se necesita ciertos permisos para poder establecer la conexión con el dispositivo aquí simplemente tendríamos que darle en comenzar en este caso tendríamos que conectar el teléfono al cual esperamos pasar los chat de manera con el wifi aquí le tendríamos que dar en continuar aquí tendríamos que dar en permitir y una vez que estemos haciendo esto pues simplemente tendríamos que escanear el código de seguridad aquí vemos que aparece descarga whatsapp en tu teléfono nuevo registrarse con el mismo número de teléfono usa el teléfono para escanear el código qr que se muestra en el teléfono nuevo aquí tendríamos que escanear el código qr y ya estaríamos transfiriendo los chats aquí a nuestro nuevo teléfono es y de fácil se transfieren los chats primero es hacer la copia de seguridad para tener todo allí guardado y luego hacer la transferencia de todos nuestros chats y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos